Aplaudan más fuerte, aplaudan más fuerte Antes de predicar, quiero compartir Hoy mientras estaba orando fuertemente por esta reunión y por ustedes Fui muy consciente de la importancia del trabajo que uno hace Como un predicador de la palabra Y le di al Espíritu Santo Espíritu Santo que Dios recuerde antes de predicar Y el Espíritu Santo empezó a hablarme Y yo le llamo a esto un clamor de un predicador necesitado del Espíritu Santo Y voy a hacerlo en forma de oración Espíritu Santo Que yo recuerde antes de predicar, número uno Que yo sepa que soy ministro del nuevo pacto No de la letra, sino del Espíritu Espíritu Santo que yo recuerde antes de predicar, número dos Que yo no dependa de mi sabiduría y conocimiento humano Sino de la sabiduría de Dios Espíritu Santo que yo recuerde antes de predicar, número tres Que sea librado del exhibicionismo Que busca la atención hacia mi Y no hacia Cristo Espíritu Santo que yo recuerde antes de predicar, número cuatro Que yo busque la gloria de Dios La dependencia total en Jesús Y la habilitación del Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Que yo recuerde antes de predicar Número cinco Víbrame de buscar el favor, el aplauso de los hombres Por encima de la aprobación de Dios Espíritu Santo que yo recuerde antes de predicar, número seis Que yo no use mi mensaje Para defenderme Atacar a otros Y posicionarme por encima de mis hermanos Compañeros predicadores Espíritu Santo que yo recuerde antes de predicar en esta noche, número siete Que yo no predique la moda del momento Los asuntos sociales o políticos en tendencia Sino lo que el Espíritu le dice hoy a la iglesia Espíritu Santo que yo recuerde antes de predicar, número ocho Que Jesús siempre es el centro de mi mensaje La cruz, el poder de mi palabra Y la santidad, el motor de mi motivación Espíritu Santo que yo recuerde antes de predicar Que nunca olvide que lo que soy, lo que tengo, lo que pueda ser Es solo por la gracia de Dios en mí Que yo recuerde antes de predicar especialmente, número diez Que yo no sea un mercader de la palabra Un agorero del púlpito que perdió la unción profética Que yo no sea un motivador profesional que atrae a la gente hacia Él Pero los aleja de Jesús Y los conduce al mismo infierno Espíritu Santo ¿Y qué tipo de predicador yo quiero ser? Yo quiero ser un predicador como Jesús Y para eso Debo estar conectado a Él Permaneciendo en Él Para que todo lo que Él es Fluya a través de mí en esta noche Tienda las manos y bendígame y ore Que Dios tiene una palabra muy poderosa Aquí estoy Señor en tu presencia Aquí estoy en tu presencia Señor Aquí estoy en tu presencia Señor Aquí estoy Señor en tu presencia Para que tú me uses como tú quieras Pido que le dé gloria a Dios con un aplauso muy fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte ¿Sabían ustedes que Dios les ama a ustedes demasiado? Porque estoy estrenando mensajes con ustedes Y si hay alguien que se sorprende soy yo Porque para estas cosas ¿Quién es suficiente? Porque nuestra suficiencia viene de Jesús Viene de Dios Quien nos ha hecho ministros De un nuevo pacto No de la letra, sino del Espíritu Porque la letra más Damos el Espíritu Vivifica Ayer En mis devociones privadas En mi tiempo con mi Dios Que por cierto Ayer yo no prediqué Porque yo no oro para predicar Yo oro porque tengo que vivir todos los días Porque yo necesito a Dios Yo necesito estar conectado con Jesús Y ser empoderado por el Espíritu Santo Para traer el mensaje puro de Jesús A este pueblo Y estaba meditando en la mañana Orando Y comunicando con Dios Me lo bajan por favor Orando Y comunicando con Dios Acerca de la relación entre mi responsabilidad La relación entre mi responsabilidad Y la participación de Jesús En esta obra De salvación En esta obra de permanecer O estar unido en Jesús Y le voy A dar unos puntos Que me fueron dados Pero antes Quiero leer Segunda Timoteo 1 8 al 10 Mi tema En esta noche Es La salvación Obra de Dios Obediencia del hombre Quiero que ustedes entiendan La salvación Obra de Dios Pero obediencia del hombre Segunda Timoteo 1 8 al 10 Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Decía Pablo Ni de mi Preso suyo Si no participo De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo ¿Por qué nos llamó Con llamamiento Santo? Para que fuéramos ¿Qué? Santos No conforme A nuestras obras Si no según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Señor De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó La muerte Y sacó A luz La vida Y la inmortabilidad Por el Evangelio Aquí está hablando Del poder del Evangelio Que Dios nos llamó Que Dios nos llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Sino conforme A su propósito Y a la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Aún antes De los tiempos De los siglos Estaba ya planeado Pero hoy Decía Pablo a Timoteo Se ha manifestado Cuando Jesús apareció Empezó el Evangelio El mismo Pablo Escribiéndole A otro hijo espiritual Llamado Tito Capítulo 3 Verso 4 al 5 Dice Pero cuando se manifestó La bondad De nuestro Salvador Y su amor Para los hombres Diga bondad Diga amor O sea Este asunto De salvación Y de iglesia Tiene que ser Asunto de Bondad Y de amor No puede haber Otra motivación Porque ya frustramos Los propósitos De Dios Y su gracia Nos dice Pablo le dice a Timoteo Cuando se manifestó La bondad De Dios Nuestro Salvador Y su amor Para que los hombres Nos salvó No por obra de justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Eso está hablando Aleluya De la sangre de Cristo Y por la renovación En el Espíritu Santo El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Por Jesucristo Fue algo Fue algo que nunca El Espíritu Santo Me lo había Comunicado Tan claro Como lo hizo ayer Y cuando me lo hizo Todavía estaba Acostado por la mañana Y uno tiene problemas En hablarte Acostado en la cama Porque Dios no es religioso Entonces Vamos a ver entonces Mantengan el tema O sea El tema Manténgalo O sea No sé si es posible Que lo escriban ahí Y de repente Lo pongan Para que la gente Se acuerde del tema Se lo voy a recordar A los muchachos allá La salvación Coma Obra de Dios Coma Obediencia del hombre Otra vez La salvación Coma Obra de Dios Coma Obediencia del hombre Así lo pueden poner Y para la gente Que no me conocen Pueden poner alguna cosa Que diga Pastor No un rosario O algo Amén Bien Ahora Vamos a ver Si es obra de Dios Pero no importa Lo que Dios quiera hacer Si el hombre No obedece No se consuma Y ahí es que está El arte De lo que el Espíritu Santo Puede hacer Para que entremos En una Vamos a llamarle Teología Correcta Bíblica Nobo testamentaria De lo que es Esta salvación Porque usted está aquí Porque usted es salvo O usted está aquí Porque quiere ser salvo Y usted quiere entender Lo que usted ha recibido Usted no quiere estar En el aire Usted no quiere cuentos Usted quiere Algo real Ahora A ver cuántos puntos son Son 10 puntos más Pero no No tengo Es un solo punto En cada uno Número uno No sé si ustedes han Oído hablar de la elección De gracia La elección de gracia Que se ha tomado Como Que Dios A priori Selecciona a uno Para salvación Y a otros Los destina Para Perdición Porque Ven la expresión Elección de gracia Como algo de que es Parte de Dios Totalmente Bueno Es cierto En mi primer punto Que la elección de gracia No me permite Gloriarme En mi obediencia Porque es elección de gracia Pero esa es la mitad De mi pensamiento Porque estamos haciendo Un balance Entre la obra de Dios Y la obediencia De los hombres A recibir el evangelio Es cierto Que la elección de gracia No me permite Gloriarme En mi obediencia Pero La elección de gracia Tampoco es una Carta de libertad Para ejercer Mi libre Albedrío Fuera De la voluntad Y la santidad De Dios O sea Cuando Dios Me elige Por gracia Es algo que Dios Lo hace soberanamente Lo hizo a favor De todos los hombres Pero no todos Obedece Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado Su un ejemplo Para que todo aquel Que crea No se pierda Pero no todos Creyeron al evangelio Así que Repito ese bien punto Porque es fácil Es cierto Que la elección de gracia No me permite Gloriarme En mi obediencia Pero tampoco Es una carta De libertad Para el ser Mi libre Albedrío Fuera De la voluntad De la voluntad Y santidad Hay dos cosas Voluntad Y santidad De Dios Porque hemos sido Llamados para ser santos Y vivir en santidad Número dos Ser salvo por gracia Es un reconocimiento Que todo fue hecho Por Dios Acerca de mi salvación Desde el principio Toda la obra De salvación Dios Jesús es el alfa Y el omega El principio Y el fin Él es quien comienza La buena obra Y quien la perfecciona Esa es la parte divina Pero no podemos Re-enfatizar La parte divina Obviando O ignorando La parte humana Dios no tiene Autómatas Algo que distingue A los hombres Es La libre voluntad Que Dios mismo Se la dio Y Dios mismo Tiene que respetarla Así que Ve el contraste Yo sé que tu mensaje Hay que volverlo a escuchar después Ser salvo por gracia Es un reconocimiento Que todo fue hecho por Dios Desde el principio Hasta el fin Pero esto no garantiza Una predestinación De cielo e infierno Como se enseña Equivocadamente Estamos haciendo La relación Entre la obra De Dios Y la obediencia De los hombres Número tres Todo es hecho por Dios Eso está claro Porque Él es quien Produce O quien obra Tanto el querer Como el hacer Por su buena voluntad Eso está en Filipenses Dice que Dios Es quien produce Quien trabaja Quien ejerce Quien obra Tanto El querer El querer es Él te pone el querer Para hacerlo Y Él también Te produce La voluntad Pero aunque Él ponga El querer Tú tienes que querer Y tú tienes que poner Tu voluntad En la voluntad de Dios Y tu querer En el querer de Dios Porque Dios No te va a violar Dios no te va a violar Si no te quieres Comer los frijoles Dios no te va a abrir La boca La fuerza Para que te los coma Aleluya Dios podrá llevar El caballo al río Pero no lo puede Obligar A tomarse el agua Va a depender Del caballo Obedecer Porque tiene sed O porque piensa Que le conviene Beber agua Dios te trae A la iglesia Te trae un predicador Te trae esto Pero Dios No puede obligarte Que pasas al frente A que confieses Tu pecado A que te arrepientas Va a depender De tu necesidad Y de tu fe Y de la carencia Que tú tienes Y lo que tú sientes Para tú Rendirte totalmente A Dios Pero aun cuando Te rindes a Dios Te das cuenta Que Él Él siempre Pensó en ti Él siempre Es el principio Él siempre Es el fin Y tú ¿Qué haces? Tú obedeces Por eso es que No es por obra Para que nadie Se gloríe Algunos han tomado Eso para decir Que el Evangelio No tiene una responsabilidad Porque no es por obra Interesante Porque cuando dice No es por obra Para que nadie Se gloríe Dice el próximo verso Porque fuimos Fuimos escogidos En Dios Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano ¿Ve? Para que no viéramos En ellas Pero ¿Qué tengo yo que hacer? Obedecer esas obras Y es una opción Que yo hago Cuando yo decido Entrar a mi lugar De oración Yo no oigo una voz No siento noción No siento un empuje No siento un ángel Que me levanta de la cama A veces me despierta El Espíritu Santo Otras veces me despierta Mi esposo Otras veces me despierta La alarma Pero yo tengo Que hacer la parte mía Porque aunque Dios Me despierte Yo tengo que decidir Si yo quiero orar Dios Dios no va a bregar Con tu voluntad Esto hay que predicarlo Para que la gente lo entienda Ahora Ese fue el punto 3 Voy a repetirlo Para beneficio De los que acaban De De Conectarse Todo es hecho por Dios Porque Él es quien produce Tanto el querer Como el hacer por su buena voluntad Pero recuerde Él produce El querer Pero tú tienes que entonces Obedecer a su voluntad Poniéndola tuya bajo Jesús tuvo que someter su voluntad ¿Se acuerdan? Ahora Número 5 Estamos hablando De la responsabilidad de Dios De la salvación Y la mía Número 4 No hay posible Solamente por medio De un solo camino Y la puerta es estrecha No porque sea difícil Entrar Sino porque es una sola Hay que decir Ay que No es que es difícil Entrar Es estrecha Porque es una sola Se llama Jesús No es María No es Nahum No es el de Bautista O Maranata O Católica Es Jesús Diga es Jesús Y ese mensaje Hay que predicarlo Y ese mensaje Hay que proclamarlo Con un megáfono En todo En todo Latinoamérica Y en toda Panamá Tenemos que llegar Llevar la iglesia De regreso A depender en Jesús De la gloria a Dios Así que No hay posible Una salvación Santificación Y redención Sin un Dios Humano que Jesús Quien murió Resucitó Ascendió Y vive dentro De nosotros Como la nueva criatura Se hizo humano Murió Resucitó Ascendió Vive dentro De nosotros Y a ese Cristo Que se le llama La nueva criatura Yo sé que algunas veces Hemos creído Que la nueva criatura Soy yo Pensamos que La nueva criatura Soy yo Emparchado Con una gracia Que Dios me emparcha No La nueva criatura En sí Soy yo Cuando yo recibo a Jesús Y Jesús vive en mí Si alguno está En Cristo ¿En quién tú estás entonces? ¿Qué eres? Las cosas ya pasaron Pero esa nueva criatura En sí no eres tú Es Cristo en ti La esperanza de Oh Padre Santo Oh Padre Santo Alguien dígale lucha No sé si alguien Está recibiendo algo Guau, 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 guau Bien Número 6 Ahora es que viene Lo bueno No puedo gloriarme En mi disciplina En mi obediencia En mi ejecución Soy yo Porque hay gente que son Por naturaleza disciplinados Hay gente que por naturaleza Son sumisos Y hay gente que por naturaleza Tienen la habilidad Para ejecutar cosas Entonces Eso indica que la persona Se va a llevar la gloria Dice Algo Que Dios no permite Y que Jesús no permite Que nadie se lleve la gloria Eso no es permitido En el reino de Dios O en esta salvación tan grande Por lo tanto Oh gracias, gracias Te amo Espíritu Santo de Dios Gracias Yo no puedo gloriarme En mi disciplina En mi obediencia Discusión Indica eso Que estoy en contra Yo tengo disciplina Yo camino en obediencia Y yo Aquí estoy ejecutando La voluntad de Dios Hoy Yo tuve que disciplinarme Para orar hoy Yo tuve que obedecer hoy Para hacer ciertas cosas Y yo tuve que ejecutar Por fe Algunas cosas ¿Por qué? ¿Por qué razón? Algunos dicen Bueno Es mi disciplina Mi obediencia Y ejecutión Porque todo lo puedo en Cristo Pero Se le olvida Que esa es la mitad del verso Todo lo puedo en Cristo Oh no Lo que puedo en Cristo Es porque Él es mi fortaleza Todo lo puedo en Cristo Pero Él es mi fortaleza Entonces ¿Qué demanda eso? Unión Si me han estado siguiendo En los mensajes Desde Hace como tres semanas Unión En la vida ¿Cuánto me han estado siguiendo? ¿Verdad que está eso Poderosísimo Lo que Dios está haciendo? Dios no está aclarando Yo me siento como que Me salvé otra vez Yo me siento como que Me acabo de convertir Y tengo ese gozo Y tengo Esa Eso que Yo siempre he sido gozoso Alegre Por cierto Sin ser chabacano O racataca Pero hay algo sobre Esta unión con Jesús Hay algo sobre Saber que 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 yo estoy permaneciendo en Jesús Jesús dijo Yo voy a permanecer en ti Y que el Padre Me corta Los pedazos que no Que son un crecimiento falso Gloria a Dios Y que yo estoy recibiendo La sabia La sabiduría La justicia El poder La unción Que viene por Jesús No soy yo Pero yo tengo que conectarme Yo tengo que orar Yo tengo que humillarme Eso no lo va a hacer Eso lo hago yo Y sigue siendo una obra de gracia Y de amor Wow Repito el punto 6 5 No puedo gloriarme en mi disciplina En mi obediencia Aleluya En mi ejecución Porque Porque digo Oh todo lo puedo en Cristo No Que me fortalece Lo que puedo en Cristo Porque Él es mi fortaleza Dice otra versión Porque Él es un dinamo De energía dentro de mí Dice Una versión Él es un dinamo De energía Él tiene que estar en mí Porque estoy unido Y permaneciendo En Jesús Número 6 Estamos viendo la relación Entre la La obra de la salvación Que es de Dios Y la obediencia Que es mía Número 6 Esta es una obra De amor Tanto de la parte divina Como la parte humana Repito esto Esta es una obra O sea Este asunto de evangelio Y salvación Usted quita el amor Se queda sin evangelio Se convierte en otra cosa Dios está Trastornando la iglesia Y Dios va A tumbar Todo lo que no Estaba fundamentado En Jesús Y en el amor Apúntelo Y ahora estoy hablando Proféticamente Usted va a ver Cosas grandes Que se van a caer Van a caer De bruces Se van a dar En la cara Porque Cristo Estaba ausente El amor No ha sido La motivación Mayor Alístese Para lo que Dios Va a hacer No solo en Panamá En toda Latinoamérica Hablo bajo la inspiración Del Espíritu Santo Y no es porque sea profeta Es porque siento La unción profética Es una obra De amor Tanto de la parte divina Como de la parte humana Dios nos ama Porque nos creó Para Él Una pregunta Cuando yo creo Una canción Yo amo esa canción Porque salió de mí Y para mí esa canción Quizás Para los músicos Ay Esos acordes No me gustan Esa transición Sí pero es que Ese no es tu bebé Ese es el mío Tú no critiques El bebé mío Porque no No te gusta La nariz de él O los ojos Pero yo no Yo no critico El tuyo Porque el tuyo Pues Tiene el pelo kinky Entiendo Alguna cosa Este es mi bebé Ese es tu bebé Dios nos ama Porque nos creó Para Él Yo lo amo A Jesús Al percibir La entrega Y el sacrificio De su hijo En la cruz Yo tengo que tener Por eso hay que Predicar la cruz Hay que predicar El calvario Y cantar Acerca de Él Yo lo amo Al percibir La entrega Y el sacrificio De su hijo Jesús en la cruz Este amor Este amor divino Vence mi orgullo Vence mi autodependencia Depender de mí Y este amor Cuando yo lo Me lleva A rendirme a Él Incondicionalmente Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Es por amor Es por amor No es porque te empujan No es porque te amenazan No es porque te meten miedo Esas conversiones No Esas conversiones No duran La conversión Porque viste La película del infierno Y para Pararon la videocasetera O lo que sea Ya eso es De la época mía Ya hoy no hay videocasetera Pararon la película En el momento que se iba Que iban a brincar Los 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 pecadores del infierno Pararon la película Ese es el tiempo Para hacer el llamado A los pecadores La gente sale corriendo Por miedo No por convicción No por amor ¿Qué? ¿Qué sucede? Cuando se va La emoción De la manipulación Y Y del Y del temor Y del miedo La La Se va la gente Pero hay una cosa Que te cautiva Lo mismo Que me tiene a mí Atado a mi mujer Por 49 años Amor Diga amor No hay otra forma Y no importa Lo que digan De este evangelio No importa Lo que digan De este apóstol Del amor No importa Lo que digan De este ministerio Del amor Seguiremos Llevando El amor de Jesús Seguiremos Amando a la gente Porque de tal manera Amó Dios al mundo De tal manera Amó Dios a Panamá De tal manera Amó Dios al pobre De tal manera Amó Dios al rico Al negro Al blanco Aleluya Al que tiene Al que no tiene Alguien diga aleluya Oh my God Que amor vence mi orgullo Mi autodependencia Me lleva a rendirme A él Número 7 Estamos hablando De la relación Entre Dios y yo En la salvación Dios ha determinado Que Cristo sea el todo Para mi salvación eterna Dios ha determinado eso Que Cristo sea el todo Para mi salvación eterna Por eso Dios Hizo a Jesús En los últimos versos De 1 Corintios capítulo 1 En los últimos versos Dice que Dios Hizo a Jesús Que sea Para mi cuatro cosas Mi sabiduría Mi justicia Mi santificación Y mi redención Aleluya Dice Pablo A la iglesia que era Más carnal Aleluya A la iglesia más carnal Le dice Porque por obra Porque por Dios Estáis en Cristo Porque por él Que es Dios Estáis en Cristo El cual nos ha sido Hecho Sabiduría Justicia Santificación Y redención En Cristo En otra palabra Mi sabiduría ¿De dónde viene? De Cristo Mi justicia ¿Quién me la imputa? Cristo Mi santificación ¿Quién me la da? Cristo Mi redención ¿Quién me la asegura? Jesucristo Eso Es Biblia Eso es salvación bíblica Número 8 Estamos hablando De la responsabilidad De Dios que es obrar Y la mía que es obedecer Número 8 Mi santificación Y mi fruto Es resultado de dos cosas Diga dos cosas Mi santificación Y mi fruto Es resultado de dos cosas Primero De la obra De Dios En Cristo Dentro de mí O de ti Eso hay que decirlo Otra vez Mi santificación Y mi fruto Es resultado de dos cosas Primero De la obra de Cristo En La obra de Dios En Cristo Dentro de mí Y segundo Mi santificación Y fruto Es resultado De mi obediencia De amor A lo que Dios Quiere operar Dentro de mí Y ahí entra Por medio Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está tratando De conquistar Está tratando De revelarme A Jesús Me está tratando De enamorarme De Jesús Aleluya Me está tratando De llevar a Jesús Para que Esa obra Que Dios Quiere hacer Dentro de mí Yo no la frustre Yo no la aborte Y que entonces Yo tenga algo Que se llama Obediencia De amor Aleluya A lo que Cristo Quiere operar Dentro de mí Por medio Del Espíritu Santo De Dios Pues la razón Fue Que esta mañana Yo le pedí Al Espíritu Santo Que me diera Una oración Para esta noche Porque Me doy cuenta De la gran importancia Que es el ministerio De la predicación Número nueve Mi salvación Entonces Entonces Es una cooperación Bilateral Bilateral es De dos lados Bilateral Mi salvación Es una cooperación Bilateral Entre Dios Y Nahum Entre Dios Y tú Entre Dios Y yo Hay una cooperación Hay una armonía Porque dice que somos Somos Aleluya Cooperadores Con Dios En los tratos De Dios Conmigo Escucha esto Querido Escucha esto Es que esto Me lo dio Espíritu Santo Yo no puedo Inventarme esto Yo no he leído esto En ningún libro En los tratos De Dios Conmigo Yo nunca Pierdo mi libertad Personal Para elegir Mi destino Yo no pierdo Mi libertad Personal Para seguir Eligiendo Mi destino Bueno o malo Y Dios Nunca Renunciará A sus Exigencias De justicia Y santidad Para medir Mi derecho A ser Eternamente Suyo O sea Que es una Cooperación Voy a tratar De explicar Dios trata Conmigo Ok Para la salvación Dios envía Su gracia Dios envía Un predicador Dios envía La providencia Muchas veces Dios pone La circunstancia A veces A veces Dios tiene Hasta que Disciplinar Ponerme En un lugar En un lugar Estrecho Pero Aún así Yo nunca Pierdo Mi libertad Para elegir Mi destino Siempre Tendré Ese Derecho Ahora Hablando De Dios Ahora Dios nunca Va a Renunciar A sus Exigencias De justicia Y santidad Para medir Mi derecho A ser Eternamente Suyo O sea Que no importa Lo que yo Patalatee Y lo que yo Diga Y lo que yo Hago Dios va a Exigir Justicia Que solamente Viene por Creer en Jesús Y santidad Que viene Con mi Conexión Con Jesús Fíjense Que la La justicia Viene por Creer en Jesús La santidad Viene por Permanecer En Jesús Aleluya Son Exigencias Eternas Que Dios No las va A cambiar No importa Que tú Ayunes O que Ores Para no Obedecer Porque hay gente Que prefieren Orario Y ayunar Pero no Obedecer Muy fuerte ¿Verdad que sí? Ahora Número 10 y termino Esta obra de Gracia Todo mi Obrar Espiritual Está Inspirado Y Energetizado Por el Amor Diga Amor O sea Todo mi Obrar Espiritual Está Inspirado O sea Que quien lo Debe Inspirar Es el Amor Y quien Lo Energetiza O empodera Es el Amor Por amor Dios Envió a Su Hijo Número Dos Por amor El hijo Permanece En Dios En Dios Jesús dijo Yo permanezco En el padre Número Tres Por amor Yo permanezco En Jesús Por amor Yo amo A los Hombres Cuatro Cosas Por amor Dios sirvió A su Hijo Por amor Jesús Permanece En Dios Por amor Yo permanezco En Jesús Y por amor Con ese amor Que recibo Yo amo A los Hombres Y todo Esto Lo hace Quien El Espíritu De Dios Quien derramó En mí El amor De Dios Porque el Espíritu Santo Fue derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue Dado Lloro Al Señor Mis queridos Y santos Hermanos E hijos Que yo haya podido Ser de ayuda Para un tema Tan Trillado Aparentemente Que cuando usted Lo menciona La gente cree Que usted va a decir Lo mismo Pero es Maná fresco Del cielo Se llama Revelación Se llama Dios Hay una palabra Que La vi ahorita Que estaba leyendo Algo Cuando Pablo Hablaba del misterio Del evangelio Por ahí Se está Cocinando Algo Que Me empezó En esa Pequeña Oficina El misterio Del evangelio Esto es parte Del misterio Del evangelio El misterio Del evangelio Es Jesús Es Jesús Y vamos a dejarlo Ahí Cuanto dan Gracias a Dios Por la salvación De Dios Cuanto dan Gracias Que Dios Lo hizo Todo Cuanto dan Gracias Que usted Tiene que Obedecerlo Todo Cuanto Van a Obedecer Levante las manos Al Señor Y empieza a orar Una Una vez más Rinda hacia Él Dígale Dígale Y si tú estás aquí Y no conoces a Jesús Yo te invito Que ahí en el asiento Tú abras tu corazón No te voy a pedir Que pases al frente No te vamos a echar aceite Caliente por la cabeza Nada de eso Queremos que tú pienses Y abre tu corazón Es más ¿Por qué no decimos todo? Yo abro mi corazón Para recibir La gracia Y el amor De Dios en Cristo Al yo abrir mi corazón Ya Dios abrió el de Él Y si yo abrí mi corazón Es porque Dios Me dio la voluntad Pero yo tengo que obedecer Y yo voy a abrir mi boca Para confesar Que Jesús Es el Señor Yo abro mi corazón Para recibir a Jesús En mi corazón Y ahora Jesús Ven y ocúpame Ven y lléname Ven y sálvame Ven y escribe mi libro En el libro de la vida Quiero vivir para ti Quiero hacer tu voluntad Si lo creen Un aplauso fuerte al Señor Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Les amo Les bendigo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén